¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Qué pedo! ¿Cómo atravesó todo el cuartel hasta mí? O sea, no mames. Esos ya son hacks. Que muy verga entonces, ¿por qué le corre? Debería de dar la vuelta por aquí. Voy a ver si lo puedo destruir. ¿Dónde está? Sí lo escucho, pero no lo veo. ¡A la madre! ¡Te acurro! ¡Sé en el punto! Alguien viene por allá. Ahí, puso una granada. Ya maté el nueve, solo me mató a cuatro, madre. ¡Ay, güey! ¡Muy verga! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! Esa sí suena mamada. Está atrás de una pinche torreta de 50 metros de hueco. ¡Sinaldur! ¡Por favor! ¿Dónde hay un maldito para matarlo? ¡Déjenme poner sus pendejadas aquí! ¡No mames! A ver ya, voy a ir a lo YOLO. Voy a ir a atacarlo. Aunque la defensiva no me está funcionando, voy a ir a la ofensiva. Nada más que no me vean. Estoy corriendo. Todo está bien. Exactamente eso era lo que les había que pasara. Que me lleguen por la espalda, ¿no? Como maricas que son. Ah, pero vean, todos vienen conmigo. ¡A la guerra! Además, no dejen que todos se vayan para... Además que no se vengan todos, porque si no ya valió madre. Como en uno de los capítulos anteriores que... Creo que era sabotaje, que estábamos descendiendo el punto de extracción. Que por ir a pelear todos como ahorita le estamos haciendo. Y me matan, me matan. O sea, hay como 50 imperiales ahí. Porque siempre me eligen a mí, es lo que yo me comento. Bueno, tú aguanta, compa. Ahí estás. Bien, estás bien. Bien hecho, bien hecho, aguanta. Lo oscuro, lo oscuro, lo oscuro. ¿Te mueres o te mueres, maldito? ¿Ya? Les dije, les dije. Bueno, ahí tenemos una TST. Despeja el punto control. No destruyas la pinche navecita, chaca. ¡No! Uf, no sé cómo llegué. Tenemos más vida. No, ya, me voy a quedar defendiéndome. No me quiero arriesgar. O sea... Sé que puede ser un poco aburrido que campee, pero prefiero ganar. ¡No! Alguien entró. Entró volando. Esta cosa sí les puede dar, tío. No, no, eso no. Aunque esto no va a ayudar a ninguno de mis contratos, pero no me importa. Ya sé, ya sé dónde está. ¿Qué pedo con ese juez? ¿Por qué me mató tan rápido? Yo también le di en la jeta. Y obtenía bien poquitita vida extra. ¿Qué pedo? Perdiendo por dos. No tengo curación. Un ATST, agárrenlo. Agarren el ATST. Agarran mi torreta, porque yo la puse. Quiero usar, nomás que no me llegue ese pinche carro por detrás. Inmortal, por eso no morí. La cual inmortal, ya me mataron como 50 veces. ¡Pumbo! ¡Oh! Las torretas ya se repararon. Yo quiero una de esas. No, me las ganaron, hijo de su tierra. No, es por eso no los voy a cubrir. Es broma. Yo quiero ganar. La desactivaron. No, mi ATST. Es que no los veo, o sea, yo estoy bien ciego yo. Uff, bien. Llego otro. Bien, el Arturito, el Arturito. Oh, shit, no. Están ubicando. Yo no puedo que me ubiquen. No, 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 no. Yo ya sé qué quería decir. Solo una de esas madres. No, dos madres, aquí. No, me equivoqué. Ah, gracias, compa. Uff. 18 al final. No estuvo tan mal. Y ganamos. Uff. Bien. Pues hasta aquí el gameplay de hoy, chavos. Hasta eso, los capítulos son bastante cortos. Pero, pues, ¿qué quieren? Que le hagamos las partidas que quedan cortas. Y qué bien para mí, porque luego... Ah, jugador... Yo, yo digo que es jugador más vergas, ¿no? Porque J de jugador, M de más y V de vergas, ¿no? Entonces, fue el jugador más vergas. Ah, estuvo bien. Vamos a ver qué tanto avanzamos en... No, de hecho, no avanzamos casi nada. Solo lo de los enfriamientos y eso. Ah, 700 créditos, está bien. Luego de Sana, ese ya no conseguimos nada. Ven, ese es el poquito que avanzamos. Y si no pudiéramos avanzar, porque... No era sabotaje. Entonces, eso fue todo, chavos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente gameplay. Dorivice.